Tras denuncia interpuesta el 16 de diciembre por una veeduría ciudadana ante la personería municipal, se realizó una visita de verificación para observar el estado de los cerca de 8.000 bultos de cemento almacenados. Tuvimos información de la ciudadanía que en la bodega de Pugo había un cemento almacenado y que no está en las condiciones requeridas para el cemento tener una durabilidad, ya que el cemento tiene un componente químico que si no se almacena bien en estivas, que permita que tenga por unos 6 centímetros del piso para que el aire circule, el cemento es probable que se dañe y se coloque duro y ya el cemento no sirve porque se utiliza para alguna obra y el cemento se desmorona, que es lo que está pasando al frente del coliseo, que el cemento se va zafando. El pasado 27 de diciembre la personería municipal dio apertura a la investigación en contra de Astrid Carolina Aguilar Arango, Secretaria de Obras Públicas, por el presunto mal almacenamiento del cemento y su posible deterioro, lo que podría causar un detrimento patrimonial. En el mercado, 8.000 bultos de cemento pueden costar cerca de 288 millones de pesos, que dejarían de utilizarse en el mejoramiento de las vías terciarias. Gracias.